Baila de luz Porque estoy buscando ahora nuevas formas Para hablar de mi cariño Baila de luz Te quiero, te quiero Si no entiendes esta vez Te estoy diciendo nuevamente Que te amo, te amo, te amo Y mi vida te daría Si quisieras continuar Por mi camino Te quiero Adiós, adiós Si no entiendes esta vez Te estoy diciendo simplemente Que partiré Te ofrecí lo que tenía de mejor Y estoy vacío No tengo nada más Te dejo en paz Te dejo en paz Adiós, adiós Si no entiendes esta vez Te estoy diciendo simplemente Que partiré Te ofrecí lo que tenía de mejor Y estoy vacío No tengo nada más Lejos de mis brazos Seguirás Seguirás I love you I love you Te quiero Te quiero tanto amor Y te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo